Este 15 y 16 de mayo, tu voto es importante. Y si apareces registrado en el padrón de la mesa como perteneciente a un pueblo indígena, podrás votar por un candidato convencional constituyente de tu pueblo o de tu distrito. Para esto, debes pedir al vocal de mesa la cédula correspondiente. Las de pueblos indígenas serán verdes, y tendrán solo los candidatos de tu pueblo. Las generales serán beige, y tendrán solo los candidatos de tu distrito. El vocal de mesa te entregará la que escojas, solo una. Además, recibirás las cédulas para votar por gobernadores de tu región y por alcaldes y concejales de tu comuna. En total, recibirás cuatro cédulas, un voto en cada una. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6000-166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.